Desde un punto de vista concreto o de lo real, de las cosas, para mí, yo creo que para mucha gente que viene de Castilla, sobre todo de España, es un sitio que se ha convertido en el festival donde hemos podido producir, presentar e incluso tener esos encuentros que muchas veces en España no era posible que tuviéramos entre nosotros. Sin embargo, aquí en Montemor, con las residencias largas de creación de diferentes compañías, pues hemos tenido esa posibilidad de encuentro, primero entre esa realidad del teatro actual, la danza que en España tiene tan poco espacio, pues aquí teníamos ese punto de encuentro. Luego, por otra parte, lo que ha supuesto el contacto con CITEC, con toda la organización del festival, que ha supuesto una relación de años que se ha convertido en una amistad importante. Es decir, que en las relaciones, digamos, entre comillas, profesionales, de repente la amistad sea uno de los pilares en los cuales se basa la relación. Que para mí eso es importante, creo que para muchos. Luego, es decir, el descubrimiento para mí, en particular, de lo que es un espíritu ibérico o iberista, del cual me considero partícipe y que yo lo he descubierto aquí en Montemor. O sea que antes, pues, Portugal era un país que estaba al lado, que me gustaba, que estaba muy bien y tal, pero el encuentro con la sociedad de Montemor y con la gente que organizáis el festival, pues ha supuesto un tipo de relación que me ha ido a ir descubriendo también un país y una cultura muy próxima a la mía y de la cual me siento parte. Luego, a otro nivel, es decir, yo creo que las condiciones, es decir, dentro de los presupuestos que sean mayores o menores, había años que había más dinero, otros años había menos, hay otros como este que casi no existe, el tipo de relación que se establece entre artistas y los compañeros de viaje que se dedican a organizarlo, pues crea unos lazos donde las cosas son posibles. Es decir, yo podría contar las miles de cosas que desde un punto de vista escénico son improducibles que aquí se han conseguido hacer. Y todos estos ejemplos creo que nunca son con dinero, sino siempre con la dedicación y la comprensión y la implicación que supone en el trabajo que quieres coparticipar. Esa idea de coproducir desde algo que está tan lejos del producir, que es el compartir, me parece que ahí están las... Lo que me hace a mí pensar que si Temor es uno de los festivales mejor pensados y mejor estructurados que conozco. En esto yo creo que hay algo que... O sea, que en los noventa, sin conocer ni a Torga, ni haber leído a Unamuno como lo he leído después de leer a Torga, yo creo que a un nivel intuitivo había un deseo profundo de establecer un lazo con ese lazo Madrid-Lisboa o Castilla, vamos a decir, Portugal. Y entonces sí que ahí están las... digamos como esa... El principio, ¿no? Que luego yo creo que aquí en Montemor es donde se termina de desarrollar esas ideas. Yo creo que es un momento jodido, difícil, pero también sientes que hay muchos deseos de que se hagan cosas, ¿no? Luego la situación de Madrid es muy particular, porque el deterioro desde los años noventa, Pradillo significó un espacio donde se empezaban a hacer algo. Después, digamos, yo creo que Madrid es una ciudad donde artísticamente es muy viva, ha habido cantidad de artistas que han surgido en Madrid o que han venido de otros sitios a Madrid, pero en los últimos años, digamos, estaba habiendo como una cerrazón muy grande, se estaba, digamos, como limitando mucho las posibilidades de que los artistas que no están adscritos a unas líneas más o menos comerciales o más comunes pudieran presentar su trabajo, pudieran tener una relación con la sociedad. Y de las cosas que para mí en el primer periodo de Pradillo fue muy importante es saber que él darme cuenta, ese consciente, de la necesidad que tiene el artista y el teatro de relacionarse con la sociedad. Pradillo lo significó en un momento, lo fue, y eso estaba desapareciendo. Entonces, bueno, pues, yo creo que ese sentido del masoquismo, del estoicismo, que algunos llevamos dentro, y las dificultades que hay ahora, al mismo tiempo de ver que es un momento de renovación de ideas absoluto, y que me parecía que es fascinante estar. En Pradillo está muy claro decir que lo que tenemos que emprender solos nunca lo vamos a conseguir. Y el teatro Pradillo quiere construirlo en relación con otras entidades, con artistas, por supuesto, pero también con otras entidades. Y dentro de eso, una de las líneas de trabajo que hemos establecido, que se llama Correspondencias, es un trabajo que yo creo que no es exactamente, porque a lo mejor el término coproducción lleva a un sentido material de la relación. Yo creo que es mucho más ideológico, o sea, yo no sé cuál es la palabra apropiada que habría que inventarse o renombrar, para establecer este tipo de relaciones, porque afecta, digamos, al terreno sensible, no solamente al económico. Entonces, en ese sentido, hay una serie de organizaciones a las cuales nos encontramos próximos, entre ellas el CITEMOR, no cabe duda, y en ese sentido proponemos no un sistema de coproducción o de colaboración, sino un sistema de estrategia común. En este principio hay estas dos propuestas que hemos acordado, que es proponer que vengan aquí a CITEMOR dos de los artistas residentes de Pradillo, por una parte, y luego por otra, es decir, proponer a CITEMOR, que en octubre me parece que es, se presente CITEMOR en Madrid, o sea, que dentro de la programación de Pradillo hay un apartado que es CITEMOR 2012, y donde se presentarán trabajos que proponga CITEMOR de artistas portugueses, o sea, como una extensión de CITEMOR a Madrid. Nos parece bonito, aparte, que es bonito, nos sentimos a gusto con CITEMOR, CITEMOR es parte de nuestra forma de entender el trabajo, porque yo he aprendido también, o sea, un montón de cosas, de cómo trabajar, en los veranos que he pasado aquí, de cómo conseguir las cosas, y de cómo relacionarme con los artistas.